Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver Mi novia vive en el mar, que nunca va a poder ver ¡Vamos! 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 ¡Vamos!